Walter Gabriel, les saluda, ¿cómo están? Bueno, espero que la estén pasando dentro de todo lo que se puede bien. Hay que seguir cuidándose por este tema del coronavirus. Yo estoy transmitiendo acá desde San Carlos para el cable y toda la audiencia. Decirles que son momentos muy difíciles, muy complicados para todos. Bueno, nada, contarles un poco, un poquito más o menos de cómo la estamos pasando nosotros. En mi caso, bueno, con mi familia. Acá encerrado nos queda otra. Y sí, tener todos los recabos posibles como para mantenernos a salvo de esta pandemia que está viviendo el mundo. Y lamentablemente no hay otra que cuidarse. Es simple y es totalmente anormal. Pero, en fin, hay que cuidarse, tratar de superar todos juntos. Todos juntos, cierto, que es tan complicado para todos. Un saludo a todos los amigos, familiares, conocidos. No solamente de San Carlos, de la zona, de la región. Y seguramente todos juntos, como se dice, vamos a salir adelante. Vamos a salir de esto que estamos pasando. Regalarles un pedacito de una canción para toda la audiencia. Y tratar de pensar en positivo para poder estar un poco más tranquilos y sobrellevar esto que, bueno, vuelvo a repetir, no es nada sencillo. Así que les mando un gran abrazo. Se les quiere mucho, se los extraña. A todos los que en algún momento por ahí me han contratado para sus shows. Para sus eventos. Así que, bueno, les dedico un pedacito de una canción. Que dice sí, solamente decirles que sí. Les mando un gran abrazo. Bueno, ahí va el tema. Solo le pido a Dios El dolor no me se me permite Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios El justo no me se me permite Que no me aboce, tengo otra mequilla Después de que una garra me ha dado nuestra suerte Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la mente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la mente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Toda la pobre inocencia de la mente Toda la pobre enocencia 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 de la mente ¡Gracias!